Buenos días, pues son las 5 am del día 14 de enero de 2024 y comenzamos con el día. Bueno, hay restricciones de agua dentro del campo de Gibraltar, Perú. Aquí si tenemos agua. Tenemos agua porque el bloque tiene una bomba de agua abajo y bueno, entonces si nos han gastado, si nos lo han gastado desde las 11 hasta las 6 de la mañana, cuando se supone que es el corte de suministro del agua, pues tenemos agua. Así que otro problema en él. Bueno, Pedro, vamos a ver lo mejor, que yo he estado estos 3 días, desde, bueno, 3 no, llevo días 10, 11, 12 y 13, 4 días tirando de botella de agua porque como supuestamente iban a cortar el agua, que sí, que lo han cortado, van a cortar el suministro de agua, hay restricciones de las 23 horas a las 6 horas. Pues bueno, yo cogí, llené agua y es lo que he estado usando. Y hasta ahora no me ha dado por abrir el grifo. Digo, a ver si hay agua, si aquí tenemos bombas de agua. Y así es. No ha caído, no he caído hasta ahora. Pero bueno, ya está, ya lo sé. Así que la restricción de agua ha tomado por culo. No me va a afectar tampoco, gracias a esto. Bueno, pues aquí estoy ya, delante del ordenador. Lo voy a poner a descargar una cosa que tengo que descargar aquí. Y nada, lo que voy a hacer es tirar ya esas botellas de agua. Madre mía, no me he dado cuenta hasta ahora de que el bloque tiene bombas de agua, tío. El despiste que tengo. Ahora, llevo muchos años sin vivir aquí. Desde, ¿desde cuándo me fui? Desde 2015 que me fui. Pues imagínate. Y he vuelto ahora. Volví en agosto de 2023. Que estuve medio mes. Porque el otro medio mes estuve en Madrid. Y bueno. Así que desde septiembre de 2023 llevo aquí. No voy a tardar mucho en irme. Porque, vamos, seguro. Yo no puedo estar mucho tiempo en un sitio. Si no me noto que estoy como estancado. ¿Sabes? Como que no avanzo. Y eso no... Eso no me lo permito. No me lo permito. Rechazo las comodidades. Las rechazo. Rechazo el miedo. La cobardía. No aguanto a los cobardes. La mayoría de problemas que tenemos es a causa de eso, del miedo. No, no. La mayoría. No todos los problemas que tenemos es a causa del miedo. No aguanto. El victimismo. El victimismo este para llamar la atención. No la aguanto. Espabila. Que te daba un embarazo y te quitaba las tonterías. Y ponte ya. Hace algo. Y por supuesto no aguanto el ego en su forma negativa. No la aguanto. Estas personas me quedan más que quieren ser ellos los protagonistas. Pero ¿de qué vas? ¿Quién carajo te crees que eres? Si no somos nadie. Somos muchos. Si te logras como persona. Si creces como persona. Si comprendes esto. Si trasciendes. Pero si no, ¿qué eres? Una porquería. Otro borrego más. Preparado a ir para ir al matadero. He muerto en vida. Como dice un verso de un poema que tengo. Que el poema se llama Bienvenidos a la fiesta. Y el verso este dice. Corderitos borrachos en una fiesta de lobos. Esperados a ser servidos en bandeja de oro. Eso es lo que eres. Si no espabilas. Si dejas que este sistema te atrape. Si no tomas decisión por ti mismo. Si no tienes pensamiento propio. Eso es lo que eres. Un corderito preparado a ser servido en bandeja de oro. Estás ya preparado. No vas a vivir en la vida. Bueno. Ya está. Dejo esto aquí. Que son ya las 5 y 23. Y voy a hacer el round one. Vamos. Al lío. Vamos. 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 Uff, oye, tarta. Bueno, me pongo un poquito de esto y a hacer el round one. Listo. Allí. 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 Round one. Terminado. Aquí tengo la goma, que no me lo he grabado hoy, pero también la he estado haciendo. Después de fallar en los burpees y en las flexiones que he estado haciendo, pues me levanto y como esto tira de otros músculos diferentes a los del burpee y la flexión, pues a masacarme con esto. Esto me hace sentir vivo. Y sin café. Ojo. Que lo que estoy bebiendo es agua. Mira. Ahí está la máquina desde ayer limpia de café. Hoy me paso también todo el día sin tomar y ya mañana, si me apetece, pues me tomaré un poquito. No, pues nada, me encanta el café, no me lo voy a quitar, pero es bueno de vez en cuando de probarse, ¿sabes? De romper ese límite de aquí, porque a veces decimos, ¿cuántas veces lo he escuchado? De decir, yo sin café no soy persona. Tú no eres persona sin café y con café. Tonto o tonta del culo, porque lo que te tienes que arreglar aquí, que está todo hecho por vos. Madre mía, que limitaciones te ponéis. Necesitáis de cosas externas. Está todo aquí dentro de vosotros. Es un proceso para mejorar de dentro hacia afuera. A ver si te enteras ya. Bueno. Pues listo. Me voy a dar una ducha de agua fría. Para que toda esta sobrecarga que tengo se la lleve el agua. Para reforzar mi sistema inmune. Contra resfriados, gripes y virus que no se pueden inventar. Y para seguir ahí, con la mente inquebrantable. Si hay que hacer algo, se hace. De tirón, sin pensar. Para adelante siempre. Bueno, pues ya estoy duchado. Me he visto y a seguir. Te voy a preparar el vídeo largo. No el de hoy. El de hoy ya lo dejé ahí preparado. Está programado. Sino el de mañana y el de pasado. Voy a preparar los dos. Así que venga, al lío. Bueno, pues son las 9 y 44 aeve. Y estoy aquí preparándome el desayuno. Tengo aquí un bol. En la que estoy picando espinacas. No, espinacas no, perdón. Son acelgas. ¿Ves? Son acelgas. La espinaca no tiene esta vena ahí tan gorda. Y ahí pues tengo la tortilla hecha. Está recién hecha, calentita. Y ahora está la hecha aquí. Procura de comer. Yo procuro de comer en casi todas las comidas, por lo menos las primeras del día. La verdura de hoja verde. ¿Por qué? Porque en el verde está el magnesio. El magnesio es súper importante para que el sistema nervioso funcione correctamente. Así que come todo lo que sea verde. El aguacate también tiene mucho magnesio. Si no te gusta lo que es esto, lo que son las verduras. Además que te la tienes que comer cruda. Porque si la hierves ya se le va. Lo que son los nutrientes. La espinaca también tiene. Pero la acelga tiene más magnesio que la espinaca. Por lo que prefiero la acelga. Como el sabor me gusta tanto de una como de otra. Tampoco... Esto lo he hecho aquí. La tortilla me la he hecho hoy. Ahí la tengo ya hecha. La tortilla. La dejo ahí un poco. Porque con el mismo calor se cuece un poquito lo que es la acelga. Y está más comestible. La tortilla. Que te iba diciendo y no te he dicho. Me la he hecho hoy con 4 huevos de los grandes. De los XL. Le he echado orégano para aliñarlo. Y aparte pues le he echado una lata de sardina. Y unas rodajitas de queso de cabra en rulo. Proteínas y grasas por un tubo. Y los micronutrientes que me van a aportar lo que son las verduras. Y también me voy a comer este medio aguacate. Que me comí a noche medio. Y dejé este medio aquí. Que esta de bueno. Así que listo. Ahí tengo ya ves. Nutrientes. Un cañonazo de nutrientes. Para todos los días. Alimentación consciente. Toma nota. Si quieres sentirte energético. Saludable. Y comerte el día. Exprimir tu día a día. Sin sentir ese cansancio. Ese adormecimiento. Que te da el comer mal. Y después para la salud de todo. Para el aspecto de la piel. Para el cabello. Para las uñas. Para el sistema nervioso. Como te he dicho. El magnesio es súper importante. Para dormir bien. ¿Sabes? Que no te interesa insomnio. Para lo que son los problemas estomacales. También. Te viene bien comer bien. El intestino. La flora intestinal. Todo eso es de donde cogemos la energía. Todo viene ahí. La alimentación es lo primero que tienes que cuidar. Para que todo vaya funcionando correctamente. Y no me refiero a todo solamente al cuerpo. A todo lo demás también. Porque. Como tú te sientas. Y lo que. Tú. Transmitas. Eso es lo que vas a traer. Comer malamente. Te afecta al pensamiento. Te empiezan a venir pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque. Tu cuerpo. Está. Generando un esfuerzo. En tus células. Estras. Para combatir esas comidas. De mierda. Que le estás metiendo. Tienes que cuidar lo que te metes en la boca. Porque. Si no. Lo que haces es. Un cultivo. Tóxico. Que. El cuerpo. Tiene que hacer un sobreesfuerzo. Esa energía. En vez de aprovecharlas tú. Pues la tienes que aprovechar. La tienen que aprovechar. Tus células. Para. Combatir eso que estás haciéndole. Y aparte. Que después. Pues. Vienen las enfermedades. Y las degeneraciones. Y demás. Por lo que. Presta mucha atención a la alimentación. Que es súper importante. Súper importante. Súper importante. Otro tema al que le da mucha importancia. Es a la sexualidad. Si quieres estar. Bien fuerte. Ahí también te tienes que alimentar bien. Todo esto. De gloria bendita. Mira yo que llevo. Pues. Cuanto llevo. Estamos en 2024. Empecé a tomarlo. En 2018. El. Finasteride. Para lo que es. La caída androgenética del cabello. Que. Que. Tengo eso. Ese problema. De que me afecta a la hidrotestosterona. A lo que es la raíz del pelo. Y se cae. Es por eso. El que haya estudiado un poquito. Es por eso. Por lo que tiene. La. La alopecia androgenética. Pues bueno. Llevo. Todo este tiempo. Tomándome. Medicándome. Con un miligramo al día. De Finasteride. Sin hacer descanso. Y a mí no me ha afectado la sexualidad. ¿Por qué? Porque. Cuido la alimentación. Así de sencillo. Ahora. Si te hartas de bollo. De basura. De comida. Industrializar. Y procesar. De harina. De cereales. Que el arroz. El maíz. Y el trigo. Esos tres son bombas para el cuerpo. Pues todo eso te afecta. Te afecta a tu testosterona. Te afecta a tu testosterona. Te afecta a la hormona. Que lleva el hombre. Y la mujer también. Porque afecta tanto a hombres como a mujeres. Lo que pasa es que es verdad. Que al hombre. Lo pone peor. La mujer aguanta más estas cosas. Pero al hombre. Te quita tu hombría. El no comer bien. Te quita tu hombría. Así en esta historia. Que en vez de llevar los pantalones. Le dejáis. Que se los ponga. Otra persona. Y ustedes. Si se ponéis fardas. Ellos van con el látigo. Pa, pa. Un poco tan a gusto. Empieza a comer ya bien. Anda. Si quieres ser un hombre de verdad. Y no solo a comer bien. Sino a cuidarte. A respetarte. A quererte. Y si eres mujer. Lo mismo. Respétate. Quierete. Cuídate. Tienes que cuidarse. Y quererse mucho. Es la única manera. De predicar con el ejemplo. De que el mundo vaya cambiando. Los demás se van a fijar en ti. Te van a tomar como ejemplo. En el momento que te van bien. Es la manera de cambiar tu entorno. Cambiando tú. No hay otra. Así que empieza. Por hacer una alimentación consciente. Y por no mezclar todo tipo de alimentos. De estos. Que no valen nada. Que se llaman alimentos. Por llamarlo algo. Para que nos entendamos. Porque para mí es basura. No lo quiero. No lo quiero. Vamos ni olé. Esa clase de mierda. Así que ya sabes. Toma. Toma ejemplo ya. ¿A qué esperas? Bueno. Voy a seguir con esto. Que lo estoy oliendo. Buah. Me está entrando un hambre. Que bueno. A seguir bien. Vamos. Que no quiero ofenderte con todo lo que te digo aquí. Lo único que quiero es que. Tu conciencia despierte. Y darle ese barazo. Que necesita para que se estabile. Que tomes acción. Por ti. Por tu bien. Bueno. Pues las 3 y 2 minutos. Las 15 y 2 minutos. Y acabo de almorzar. Y voy para hacer el round 2 de hoy. Al parque de Calistenia. Ahí me estoy dando una caña. Y estoy cogiéndole otra vez el vicio a las dominadas. Que hacía años que no las hacía. Al lío. A seguir ganando. A seguir ganando. En todos los aspectos. Bueno. Pues aquí estoy. Me he venido con el patinete. Porque voy a empalmar el round 2. Con el final round. Después de aquí. Después de lo que haga aquí. Voy a ensayar un poquito. A la peña flamenca. Así que. Al lío. Vamos a darle caña. Bueno. Acabo de terminar. Con el round 2. Y te voy a. Voy a grabar. Lo que estaba haciendo. Vale. Para ayudarte. Por si. No sabes que hacer. En tu entrenamiento. Pues bueno. Aquí te voy a dejar. Unos cuantos de ejercicio. Vamos a empezar con este. Profundo. Lo que pasa es que hay que darse la vuelta. Lo tengo que hacer para la. Pero bueno. Esto lo voy a hacer aquí. Cuando lo veas. Te subes. Te subes. Te subes. Te subes. Esto mete el trice. Y lo que es el pecho. Vamos al siguiente. El siguiente es la dominada. Abierta. Yo. La he hecho aquí. Me he quedado aquí. Para un lado. Va otro. El vínculo. Y. Y. Lo que pasa es que ya estoy reventado. No puedo. Vamos al siguiente. El siguiente. Las abdominales. Aquí. En bicicleta. Vale. Aquí. Una. Y. Subiendo bien las rodillas. Eso. Otro aquí. Las abdominales. Que ya estoy. Pues. Aprovecho. Y te lo hago. Es de esta manera. Aquí. Para un lado. Y para otro. Esto. Vale. Como haciendo círculo. Puedes hacer el círculo entero también. Si quieres. Si estás fuerte. Y puedes. A ver. Aquí. Y aquí. Si no. Pues. De un lado a otro. Vamos al siguiente. Para el siguiente. Volvemos. Aquí a la barra. De dominadas. Pero esta vez. Vamos a hacerlo. Para el bíceps. Con apertura cerrada. Aquí. Es importante. Que llegues hasta abajo. Pegues el tirón. Para que trabajes toda la musculatura bien. Y no te quedes recortado. Si quieres hacer algunas cortitas. Las haces. Pero trabaja también. El recorrido completo. Perfecto. Vamos al siguiente. Para este ejercicio. Si en el parque que vas. Hay una máquina como esta. Pues puedes hacerlo. Vamos a hacer varios. Que son los que yo he hecho. Vamos. El primero. Eh. Pues. Simplemente. Para lo que está hecho. La máquina. Para lo que es los oblicuos. Mover la cadera. Aquí. Yo lo que hago. Como agarrándome no me cuesta. Pues. Lo que me agarro es aquí. Pero casi sin agarrarme. Y muevo el cuerpo entero. Te trabaja. Te flipas. Te obliga a moverte desde aquí. Toda la tira entera. Vale. El siguiente. Es específico. Para las artes marciales. Pero te sirve también. Para fortalecer. Lo que son. La parte superior del glúteo. Y las caderas. Y toda la pierna. Te pones aquí. Te pones aquí. Lo haces con una pierna. Y con otra. Te apoya. Ahí en el pila. Te agarra. Si quieres. Yo lo voy a hacer sin agarrarme. Y ahora. La pierna esta. Flexionada. Para que. Coja impulso. Aquí. Luego. Ahí. Ahí. Vale. Y lo haces con la otra pierna. La pierna flexionada. Ahí. Las piernas flexionadas. Ahí. 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 Siguiente. Bueno. Ya ponemos tiquita. Frontales. Ahí. No las cuentes. Yo. No las cuentes. Yo. Yo. No las cuentes. Yo hago el fallo. Haz el fallo también. Hacen una serie con cada pierna hasta que digan, ah, ya no puedo más. Y listo. Ahora las estoy contando para hacerte el vídeo. No me voy a quedar aquí esta mañana. ¡Ya está en la pera! 3, 2, 3, 4. La última que vamos a ver aquí va a ser hacia detrás. La patada de cosas. Mira, te apoyas en el filo este, en el más cercano a ti, ¿vale? Te agarras si quieres y ahí. Y muy importante que vuelvas hasta el resto. Y aquí saca la pierna. Resto, saca la pierna. La cabeza va para donde va la pierna, ¿vale? Aquí si te aconsejo que te agarre, si no te quieres dar un porrazo ahí en la cara con el viernes. No la otra. Bien. Vuelve recto. Eso. Ahora el siguiente. Para hacer este también vas a necesitar una máquina como esta o algo parecido que pueda girar. Mira, lo vamos a hacer con una mano, lo agarras con una mano y pegas el tirón, lo paras, pegas el tirón para el otro lado y lo paras. Así, ¿vale? Seguido. La mano no se separa. Mira, lo hago lejos. Pega el tirón y mira. Sigue, ¿vale? Sigue así. Haciendo contacto con lo que es la rueda. Vamos a hacerlo. Sí. Vamos a ello. Ahí. Ahí. Y con la otra mano. Y ahora vamos a ver el último. El último aquí. Porque ahora vamos a bajar a la playa. Para enseñarte lo siguiente. Vamos a ver. El siguiente. El último de aquí va a hacer la dominada, pero con el agarre este, ¿vale? Cambia la mano. Yo, por ejemplo, lo he hecho con esta, con la izquierda abajo. Pues ahora cámbiala y la pones para la siguiente. Pones la derecha abajo. Aquí. Esto te viene bien para todo lo que tengas que traer. Los agarres. Te viene de puta madre. Vamos para abajo, para la playa. El siguiente ejercicio que vamos a ver. En vez de la playa, como estoy con el patinete, pues me he venido aquí. Está cerquita de donde puedo dejar el patinete. No quiero meterlo en la arena. Bueno. Estamos en la playa. Lo que pasa que es en una plataforma de madera donde hay dos contagios. Te lo hago. El burpee, ¿vale? Vamos al burpee. Y vamos a meterle al burpee esto, ¿verdad? Aquí. Y subo, ¿vale? Y ahora flexiona. Uno, dos, tres. Y a la cuarta hago el burpee. Y ahora, pues, hago cuatro burpees. Así. Y ahora le cambio otra. Y ahora la flexión. Esa serie, ¿vale? Estos son ejercicios para personas que ya estén haciendo, que lleven un tiempo ejercitando su cuerpo. Si quieres hacerlo y no, y llevas poco tiempo, hazlo, pero, bueno, he intentado. No te voy a limitar. Los límites los pones tú. Solo. Y únicamente tú. Y la otra forma, cuando hagas la serie, esta, el fallo, pues, la siguiente serie, hazla de esta forma, mira. Con la flexión, ¿vale? Con la flexión voladora. Haces el burpee. Y a la segunda. Haces la flexión. Así sería, ¿vale? Si no puedes hacer la flexión voladora, pues, a flexión, únicamente, ¿vale? De esta forma. Aquí. Y ahora bajar. Haces una. Dos. Y suben la segunda. Bueno. Pues, ahí tienes el round two que he hecho hoy. Más o menos es el que hago siempre. Aunque, como te he dicho, más o menos. No siempre hago el mismo. Vamos. Seguimos. Adelante siempre. Hagaslo todo. En todo lo que hagas. Recuerda que como haces algo, lo haces todo. Si te dejas de reserva lo mínimo que sea, porque después tengas que hacer otra cosa, sea el resultado que sea el que obtengas, no vas a estar satisfecho. Así que entrega el 100% de ti en todo lo que hagas. Seguimos. Adelante siempre. Bueno, pues, listo. Ya he hecho el round two. Ya me he grabado, aparte, los ejercicios que he hecho para vosotros. Y aquí estaba haciendo un poquito más de flexiones voladoras con los burpees. Me gusta. Y nada, ahora voy a llamar Lías. Le voy a avisar que ya he terminado. Y para la peña flamenca. A practicar un poquito el baile flamenco. Vamos ahí. Bueno, pues aquí estamos ya, en la peña. A hacer el final round. Vamos. Seguimos. Aquí no se para. Cuanto más cansado este uno, más tiene que hacer uno. Para romper esos límites. Para quitarse las tonterías mentales. Así que el lío. Ah, y hoy estoy sin café, ¿eh? Bueno, pues, vamos de camino a la caza. Acabamos de terminar el final round de hoy. Ya no voy a hacer hoy más nada. Ejercicios físicos. O eso creo. No prometo nada. Y bueno, pues ha sido, como te he dicho, el ensayo. He estado bailando un rato. Con el día. Y voy para la caza ya para hacer el directo. Hoy comienza a las 8, a las 20 horas de España. El primer vídeo en directo de mi canal de YouTube. Ahí vamos a dar una caña. Vamos a resolver dudas. Las dudas que estén dentro de mi conocimiento, por supuesto. Las que no, pues, tendremos que consultarlo. Igual alguien de los que se meten en el directo nos la resuelve. Ahí vamos a participar todos y vamos a aportarnos valor todos. Los unos a los otros. Ese es el objetivo. Crear una comunidad y ayudarnos entre todos. Los haters también estáis invitados, ¿eh? Esto va a estar público para todo el mundo. El único requisito que pido y que doy para entrar, si no, del curso del directo. Es que seas auténtico. Eso de estando ahí dudando y con las tonterías y a medias tintas. No, tú suelta lo que tengas que soltar. Y listo. Y el domingo que viene haremos otro. Yo creo que lo voy a poner todos los domingos a esa hora, a las 8. Creo que sí. De todos modos ya lo confirmaré. Lo publicaré. Para que estéis informados. Todos. Y nada, me monto en el patinete. Que son... A ver qué hora es. Vale, las 18 y 53. Quiero llegar a casa, quiero preparar un poquito de bueno. No voy a preparar nada. Lo que es el aro este de lupa con el teléfono. Y sentarme aquí en el sofá, aquí mismo lo hago. Con este fondo estaría bonito, ¿eh? No se distingue el cielo del agua. Qué guay, qué bonito. Bueno, vamos al lío. Bueno, pues son las 11 y 34 minutos. Las 23 y 34 minutos. Y ya voy a ir a descansar. Ya estoy aquí en el cuarto. Tengo aquí el nido ya puesto. Como yo digo. Hace que ya es hora de dormir. Del día de hoy ha sido un día súper provechoso. Lo he cogido con muchas ganas. Me he encontrado súper energético. Súper enérgico. Y bueno, y nada. Ah, hemos hecho el directo. El primer directo del canal. Que ha estado... Hace un rato de gloria bendita. La verdad, ha estado muy bien. La gente participando. Los que habéis participado. Y bueno, he estado respondiendo a comentarios también que tenía ahí. Sobre todo, bueno, han sido todos de haters. Porque son los que he ido dejando ahí sin contestar. A la misma vez, pues que iba contestando en las preguntas de los que estaban en el directo. Y hablando con ellos, ¿no? Respondiendo a sus comentarios. Ha estado guay. Ha estado guay. Lo voy a hacer todos los domingos. A las 20 horas de España. Si cambio la hora por lo que sea, pues avisaré antes. Y van a estar todos. Los voy a apilar. En una lista de reproducción. Con el nombre de Bolestral Directos. Por si quieres ir a verlos. Los voy a dejar guardados. Así que, bueno, aunque no estéis en ese momento, pues después de verlos. Seguimos aportando valor. Y ahí entre todos nos ayudamos en los directos. Eso es lo que ha ocurrido. La verdad es que me ha gustado. Me ha gustado bastante. Es la primera vez que lo hago. Pero ha estado súper bien. Me he encontrado cómodo. Así que nada, hasta mañana. Quieres de mucho y a seguir bien. Para adelante siempre. Vamos a ir. Yo me voy a quitar la ropa. Me pongo el pijama. Y a dormir. Me pongo el pijama. 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 Me pongo el pijama.